El convenio que se maneja en el Tecnoparque con la Alcaldía de Ocaña, la Universidad Francisco de Paula Santander y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ha permitido que se avance en la dotación de este centro de tecnología. Ya tenemos aquí en Tecnoparque los equipos, son unos equipos para desarrollar un proyecto que estamos trabajando desde el 2012 con la Universidad Francisco de Paula Santander. Fue una inversión aproximadamente de 560 millones de pesos. En este momento estamos en la instalación de los equipos y en la capacitación de las personas que van a desarrollar el proyecto. Lo que esperamos es que todas las personas o todos los estudiantes de la provincia de Ocaña y de los alrededores que quieran trabajar con nosotros en el desarrollo de proyectos de base tecnológica ya se encuentran abiertas las puertas para ellos. En un lugar de tecnología, aprendizaje e interacción que permite el desarrollo del ser humano en el ámbito educacional, pues cuenta con grandes herramientas digitales que están a la vanguardia a nivel internacional. Bueno, el proyecto es un proyecto para el encilaje de materia verde picada, la automatización de un proceso de encilaje de materia verde picada. La idea es trabajarlo en conjunto con la universidad y poder que las personas que trabajan en el campo tengan acceso a ese producto, a ese prototipo. Es de recordar que el Tecnoparque se entregó oficialmente en la anterior administración y desde entonces ha hecho que el Colegio La Industrial sea uno de los pioneros en herramientas tecnológicas de la mano con el SENA.